El viaje de Marcos, Ginocchio y Julieta, Poggio. Así es, Marculli se va de viaje ambos. Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, dale, te recomiendo y te pido por fin que le des un like. Hazlo por Marcos y Julieta. Sé que te gustaría que en algún futuro, o tal vez en el presente, haya algo más que solo una amistad y que sean primos, algo más que primos. Obviamente no hermanos, sino para el lado romántico me refiero, tranquilos. Pero sí, Marcos y Julieta hace un par de días están trabajando un montón. Tuvieron una sesión de fotos que fue muy viral en las redes sociales porque amaron el producto. Estaba también Nacho, el otro de Gran Hermano, que quedó también finalista como Juli y Marcos. De hecho, él es el subcampeón de Gran Hermano. Pero la gente le prestó bastante más atención a Marcos y Julieta porque era la primera vez que hacía una sesión de fotos así, tal cual, para una marca, ambos juntos. Obviamente las fotos están increíbles, próximas a publicarse. Así que te recomiendo que te suscribas y actives esa campanita para que cuando las publiquen acá la tendrás en una primera instancia. Marcos y Julieta están trabajando un montón y la gente empieza a especular la posibilidad de que ellos viajen por un trabajo. Así es, siempre los contratan ellos dos y es muy probable que alguna empresa o una marca los contrate para un viaje. Esto se sumó a que una tarotista publicó un video que se hizo viral también en las redes sociales, especialmente por Twitter. Esta tarotista al parecer predijo el futuro y los fans empezaron a alocarse porque menciona que Marcos y Julieta van a hacer un viaje juntos. Y podría pasar algo en este viaje, eso es lo que menciona ella. Así que acá te dejo el video, lo que alocó a los fans de Gran Hermano y de Marculli. Y obviamente te pido que te suscribas, actives esa campanita, así que no te quieres perder de nada. Dale, dale like por Marculli. Yo no veo otra persona en la vida de Marcos, no, no veo otra persona. La única que está en sus pensamientos es ella. Así, así.